¿Estás interesado en formarte en hipnosis sin su perspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Bueno, empecemos a grabar. Hoy es miércoles 17 de julio del año 2024. ¿Y hoy hay que estar dispuesto a cambiar? Pues estoy dispuesto a perdonar a mis padres. Este... Quiero aprender a amarlos y a disfrutarlos ahora que aún están vivos. Listo. También es que... Quiero... Cambiar mi temperamento. Mal temperamento. Cambiar mi temperamento. Listo. Quiero dejar de ser celoso. Eso sí que es perjudicial. Eso acaba con cualquier relación. ¿A quién le va a gustar que el compañero que uno escogió para que lo acompañe y parte del tiempo de vida empiece? ¿Usted dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué esa risita? ¿Qué ese mensaje de WhatsApp? Esa historia no la creo. Cámbiamela por una película de vaqueros. A nadie le va a gustar casarse con un agente de la policía secreta norteamericana. Sí. Por eso quiero... Quiero cambiar eso. No, vamos a quitar eso porque eso acaba con cualquier relación. Quiero saber si mis padres estuvieron relacionados a mí en vidas pasadas también. Listo. ¿Qué más? Y si tengo dones espirituales, me gustaría desbloquearlos y dejarlos salir sin ningún temor. Listo. Y esa era mi lista que tengo, que tenía para usted. Eso fue lo que usted dijo, pero usted no tiene en cuenta que yo pregunto. ¿Tristezas hay? En algunos momentos sí hay. Entonces quitemos las tristezas. ¿Miedos hay? Sí, hay miedos como por ejemplo a no terminar lo que comienzo desde. ¿Apuesto acaso se ha muerto? Todavía tiene tiempo de terminarlo. Aurelio, pero es que me morí y no alcancé a terminar. ¿Y qué problema? Ella se murió. Entonces le quitamos ese miedo enseguida. Aurelio, pero es que si no termino la casa, no me la pagan. Pues usted va a tener tiempo de terminarla. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Aurelio, pero es que ya me morí y no me la pagaron. Ya pa' qué. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues creo eso es más que todo mis prioridades. No, espere, sigamos preguntando. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela, un abuelo? Un medio hermano. Y mi abuela. ¿Cómo llama la abuela? Mercedes Pérez. ¿Es mamá de quién? De mi mamá. ¿Cómo llama tu medio hermano? Juan Carlos. Entonces, cierra los ojos, que va a hacer un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo, muy sencillo, es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. Si era niño o grande, triste o miedo, la abuela Mercedes o Juan Carlos. Tres. Dos. Tres. 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 Estoy caminando por la carretera porque no hay transporte, por la calle me encuentro a un señor, me da la noticia que mi hermano ha fallecido. Yo sigo caminando, llego al pequeño pueblo de donde yo soy, aún con la esperanza de que lo que se me dijo no era cierto, pero me encuentro con mi familia y el cuerpo de mi hermano. Lo veo en el suelo tendido con múltiples golpes a causa del terremoto. En mi mente aún él está con vida en sus palpitaciones. Y es cierto, está con vida. Lo que está ahí con esos moretones y esos golpes es el cuerpo, eso es cierto, el cuerpo. Pero ahora tu hermano se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Y te va a mostrar cómo se va a comunicar Juan Carlos. Te va a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo llame el pueblo donde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Así es como Juan Carlos te va a responder a tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás, hermano? Esa es la respuesta. Repite lo que te dijo para que quede grabado. Estoy bien. Pregúntale que si se desprendió fácil de ese cuerpo. ¿Te desprendiste rápido de tu cuerpo? Dice que no. Pregúntale que si esa fue la sensación que tú sentiste cuando llegaste, de que él estaba todavía ahí. ¿Aún estabas con vida cuando yo llegué ahí? Él dice que sí. Todavía estaba en el cuerpo, no se había ido. Bueno, ahí tienes a tu hermano para que le digas todo lo que tenía guardado para decirle. Y preguntale lo que quieras. Siempre quise decirte cuánto te amaba. A veces creo que por nuestra educación nunca se nos permitió decirnos como hermanos, como nos amábamos. Pero quiero que sepas ahora que te amo y con todo mi corazón. Y que siempre sueño contigo como cuando, como cuando trabajábamos juntos. Lo que Juan Carlos dice también repítelo para que quede en la grabación. Él dice que siempre se comunica conmigo por sueños. Yo quiero saber si tú estás en la luz ahora. Y ya te reuniste con tu esposa. No me dice nada, no me responde. Juan, ¿tú tienes algo que perdonar a alguien para llegar a la luz? Yo creo que él quiere perdonar a su esposa. Por eso cuando le preguntaste si ya se habían reunido, él se quedó callado. Pues ayúdala a perdonar. Explícale que eran espíritus que tenían que aprender algo aquí en común, en conjunto. Juan, tú solo estuviste aquí por un tiempo, por un aprendizaje. Y lo que aprendiste es ahora tienes que ponerlo en práctica y perdonar. No sé que tienes tú que perdonarle a tu esposa, pero tienes que perdonarla para continuar en la luz. Dice que fueron muchas cosas. Dice que fueron muchas cosas. Ahora tú eres espíritu y tú puedes perdonar, tú puedes llegar a la luz. ¿Hay algo que tú quieras decirme para que podamos llevarte a la luz? Eso estuvo en esa pregunta. Gracias. 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 Entonces Juan Carlos quedaron en paz, quedaron mano a mano. Tú eres un espíritu y ella también. Ustedes dos vinieron aquí a aprender la fidelidad, el perdón, la caridad, la compasión, la justicia. Todos dos están en un proceso y van a continuar en ese proceso. ¿Y José Julio te va a ayudar? ¿Quieres enviarle algún mensaje a alguien de la familia con tu hermano José Julio? A mis hijos que sepan comportarse en la vida que no se peleen entre ellos que se amen y que pongan en práctica los principios que yo les enseñé Tu hermano les va a decir eso ¿Les quieren mandar a tus hijos algún abrazo a través de tu hermano? Sí Bien, tu hermano se los deja En especial a Carlos Tu hermano se los dará cuando se vea con ellos Gracias ¿A tus padres les quiere mandar decir algo? A mi padre Aunque no es mi padre biológico Quiero que sepa mi padre que lo amé Pues es tu padre del alma es tu padre del corazón aunque no haya sido padre del semen Quiero decirle que gracias por la enseñanza que tuve de él y por haber sido un buen hombre para nosotros Tu hermano se lo va a decir ¿Le quiere decir algo a algún sobrino o sobrina? A mi hermana Matilde que siempre fue mi protegida De que ahora está bien y la amo mucho y me alegro por ella Entonces mándele cinco abrazos de oso cariñoso meloso Cinco Se los mando con mucho amor Y a tu hermano José Julio ¿Qué le quiere decir? Que lo quiero mucho Fue mi hermanito más pequeño y siempre lo lo consentí de este niño Pues eso vale cinco abrazos también Así pues que empiece ya y cuente bien porque si se equivoca le toca volver a empezar Quiero hermanos Quiero mucho Y siempre vamos a estar juntos aún no físicamente Tu hermanito quiere cambiar hoy un mal temperamento que tenía digo tenía porque eso lo ayudas a quitar Quiere tener el mejor genio de toda Virginia ¿Le ayudas con eso? Sí Entonces quítale ese chamuco que él tenía ese diablo ese lucifer y le pones un genio en ese corazón en ese corazón mejor que el que tenía luz el que tenía Aladino en una lámpara porque Aladino tenía muy buen genio excelente no lo guardaba en una lámpara no a tu hermano le pones en el corazón uno mejor que el de Aladino paciente tolerante cariñoso comprensivo buen corazón el mejor genio que encuentres se lo pones a tu hermano buen hermano Sí Sí lo hago listo entonces colócaselo y vamos al punto siguiente tu hermano era celoso o sea celoso quiere decir vigilante rondero watchman de otra persona ¿Qué le aconsejas? Usted ¿Qué le acaso por eso? porque veo veo Juan Carlos que tú pasaste por eso con tu esposa ¿Qué le aconsejas a José Julio? Que deje de serlo porque no es agradable Exacto el que sale sufriendo es él armando películas armando películas con un esqueleto metido en un costal de piel con tripas por dentro que aquí en el colon orina y en la velliga porque eso es la otra persona un costal con huesos te retira eso a tu hermano cambia las neuronas lo que tengas que cambiar desconecta los cables que hay que desconectar suéltalos y le haces conexiones nuevas de confianza de positivismo de alegría suéltalos todos esos cables todos esos cables que tengan que ver con los celos todas esas conexiones quítalas listo tu hermano quiere saber si en vidas pasadas él donde vivió si vivió en otro planeta también que era antes ayúdale con eso no sé llévalo a un viaje por el espacio y el tiempo como espíritus que son tu hermano que deje ese cuerpo ahí sentado en la silla el cuerpo y hace un desdoblamiento un viaje astral y se van ustedes dos como espíritus por el espacio y el tiempo a ver qué fueron antes qué relación tenían otra época otro lugar otro cuerpo no veo nada muy bien entonces Juan Carlos sigamos con tu hermano tu hermano quiere desbloquear los dones que tenga como ya tú estás en la dimensión espiritual tú puedes percibir qué dones tiene tu hermano y se los desbloqueas se los activas todas las cosas no les da no lees Gracias. ¿Tu hermano es todo lo positivo? ¿Tu hermano tiene don de gentes? Sí. Entonces potenciaselo, empodéralo. ¿Tu hermano es inteligente? Listo. ¿Tu hermano es inteligente? Sí. Entonces empodéralo. Poténcialo. Díselo y súbele bien alto la autoestima. Lo más alto que puedas. Muéstrale a tu hermano que él es un campeón. Un guerrero. Un luchador. Él dice que mucha gente me admira. ¿Por quién soy? Entonces saca pecho. Siente eso. Sube bien alto la autoestima. La pones más o menos como la de Bukele. La pones más o menos como la de Bukele. Ya está. Listo. Entonces continuamos Juan Carlos. Tristezas. Tu hermano tenía algunas, poquitas, pero tenía. ¿Qué ponía triste a tu hermano? Tu soledad. Y tú sabes que ahí tienes razón, Juan Carlos. Uno en otro país. Otro idioma. Otras costumbres. Solo. José Julio tiene razón en sentir eso. ¿Qué le aconsejas? Tener paciencia. Pronto pasará. Entonces póngale bastante paciencia a usted. Nómbrelo apóstol de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Entonces a partir de hoy nombra a tu hermano apóstol de la ciencia de la paz. Listo. ¿Qué otra cosa lo ponía triste? Él está triste por la actitud de sus niñas. ¿Tus sobrinas? No, sus hijas. ¿Por eso? Sus hijas. ¿Serían sobrinas tuyas, Juan Carlos? Sí. ¿Y qué pasa entre tu hermano y tus sobrinas? A veces lo hacen sentir como que no es importante para ella. ¿Y cuántas hijas tiene tu hermano? Tres. O sea que están poniendo a prueba a tu hermano, a José Julio. Para que José Julio entienda que uno no es importante porque los demás se lo reconozcan. Tomemos, por ejemplo, un diamante todavía en la tierra. Está todavía metido ahí a ese diamante. Lógico, está sucio. Está lleno de tierra por todos lados. Nadie le ha reconocido que es un diamante. Hasta que un día un minero lo sacó y dijo, wow, un diamante. Entonces yo pregunto, ¿él le empezó a tomar valor en el momento en que el minero lo sacó? ¿O él ya era un diamante desde que estaba dentro de la tierra? Antes. Exacto, eso es lo que yo digo. Juan Carlos, tu hermano vale lo que vale. Punto. Así otros o no lo reconozcan. Tu hermano vale lo que es. Entonces, tú que eres el hermano, tú que creciste con él, tú que lo vete desde la luz. Entonces, te pregunto, ¿tu hermano vale? Sí. Entonces dígaselo y que él saque pecho. Tú eres muy valioso y tú lo sabes. Ha llegado más lejos que todos nosotros. Has sabido defenderte en la vida. En las situaciones más difíciles y tú lo sabes. Y sabes que tienes muchas personas que te aman. Aunque no te lo dicen. Pero sabes que eres. Es muy importante y todo lo que haces es importante. Gracias por el tiempo que estuvimos juntos. Todas las vivencias que tuvimos. Fueron inolvidables. Fue una bonita experiencia. Ánimos. Muy bien. Te inspiraste. Te inspiraste, Juan Carlos. Ahora, punto siguiente. Tu hermano tenía temor a no terminar lo que empezaba. Pero yo pregunto, ¿Dios ya terminó lo que empezó? No, no ha terminado. Entonces le quitas ese miedo, ese temor a tu hermano. Listo. Retirada. Esa fue la lista que tu hermano me pasó que quería tratar hoy. Pero tú lo conoces más que yo. ¿Qué otra cosa le aconsejas cambiar a tu hermano? Él quiere perdonar a tus padres, a José Julio y a María Jesús. Ayúdale con eso. Tienes que perdonar a nuestros padres. Ellos fueron quien fueron porque así fueron educados. Se equivocaron como seres humanos. Pero ya pasó. No puedes cambiar el pasado. No lo disfrutéis, Fé. Suficientemente claro lo que le diste a tu hermano. Más claro imposible. Ya no puedes cambiar el pasado. Ya eso se fue. Pero puedes cambiar el presente. Entonces perdonamos a ese par de viejos. Sí. Listo, perdonemos a ese par de viejos. Listo, Juan Carlos. Sigue examinando a tu hermano a ver qué más le aconsejas cambiar hoy. Tienes que dejar de ser perfeccionista. Hasta cierto grado que es bueno, pero mucho no lo es. Así es. Me parece muy bien eso que le estás diciendo. Estás en un buen camino en tu despertar espiritual. La gente lo notan. La gente lo notan. La gente encuentra paz en ti cuando hablan contigo. Sigue así. Muy bien. Entonces, Juan Carlos, te encargas tú de regresar de la experiencia a tu hermanito. Bien feliz, bien positivo, bien motivado. ¿Sí oyes? Sí. Listo. Entonces, encárgate tú de regresarlo bien motivado, bien feliz. Hola, campeón. Hola. ¿Cómo nuevo? Fue una bonita experiencia. Y gracias. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permite compartir la experiencia con otros campeones? Sí. Bueno, tu película que ve en el chat de Sky, ahí la puedes ver y descargar. ¿Cómo la descargas? Con el botón derecho del mouse. Aparece una opción que dice guardar como. Y tú le puedes poner un nombre, por ejemplo, campeón salvadoreño. Y ya lo guardé. Entonces, campeón, me despido. Solo, este, si, no sé si se le puede poner algún filtro a mi. Claro. Para que no se vea. Claro, yo lo puedo pixelar. Sí. Entonces, campeón. Goodbye. Gracias, fue un placer. You welcome.